Fui, es lo que nunca se cuenta, es lo que nunca se admite, pero que jamás se lo olvide Fui, es lo que tal vez hasta demasiado, pero que así me alcanzo, para tenerte a mi lado Fui, es algo más que un ciclanto, pero el amor es muy raro, porque siento orgulloso Fui, es lo que no me entiende, solamente los amigos, que jugaron a querer ser Lo tuvimos solo cuando fuimos a, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notará Pero decidimos intentando, nos moríamos, porque el mundo del resto se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos a, pero porque eres el tron, entonces es como la magia Lo tuvimos solo cuando fuimos a, y aunque nunca hubiera Lo tuvimos solo cuando fuimos a, y aunque nunca hubiera Lo tuvimos solo cuando fuimos a, y aunque nunca hubiera ser el tron, entonces es como la magia Lo tuvimos solo cuando fuimos a, y aunque nunca hubiera ser el tron, entonces es como la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos a, y aunque nunca hubiera ser el tron, entonces es como la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos a, Pero porque eres el tron, entonces es como la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos a, y aunque nunca hubiera ser el tron